Gracias, Noe. Y como lo decía Alejandro Cosa, una cámara en mano, bien utilizada y con conciencia puede hacer maravillas y de eso saben los ingenieros en telecomunicaciones. Por eso está aquí con nosotros Sebastián Tosco. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas, Paula? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, les contamos que en realidad lo convocamos a Sebastián no para hablar específicamente de cámaras, pero sabe mucho del tema. Sí para contarles que lidera un grupo de investigadores en nuestra universidad que han diseñado un sistema de telemedicina que permite monitorear enfermos a distancia. Sobre eso vamos a estar hablando hoy. Cómo no, no hay problema. Gracias por acompañarnos. Por favor. Hay un grupo, el JIDAT, que es un grupo de investigadores de investigación y desarrollo que está aplicado a las telecomunicaciones. ¿En qué consiste? Bien. Largo el nombre, ¿no? Sí. Mira, básicamente nuestro interés es bajar un poquito lo que sería la teoría de las comunicaciones a aplicaciones prácticas. A diferencia de quizás otras disciplinas, otras carreras, entendemos que la ingeniería tiene un aspecto profesional importante. Entonces, las temáticas que tenemos generalmente se terminan o en proyectos que concreten en prototipos o en investigaciones aplicadas. Actualmente estamos trabajando en dos grandes ramas. Una que sería las radiaciones no ionizantes, que es otro tema. El ingeniero Duributi está a cargo de eso. Y nosotros estamos trabajando en lo que es teleoperación. Ese sería el concepto teórico. La teleoperación sería operar dispositivos, objetos, robots a distancia. Bueno, dentro de esta rama hemos hecho lo que serían tesis de grado, tesis de posgrado. Y ahí estaría lo académico. Como docente nos interesa, como investigadora nos interesa. Sin embargo, entendíamos que eso había que aplicarlo a cosas que fueran de importancia en la región. Uno puede ver en internet un montón de aplicaciones, desde pequeños juguetes hasta cuestiones que involucran a la NASA, donde hay conceptos de teleoperación. Pero entendíamos que nosotros tenemos que hacer algo aplicado a nuestra región. Empezamos a ver qué aplicaciones tenemos y estamos trabajando en dos proyectos. Uno que tiene que ver con la teleoperación de drones para búsqueda y rescate. Eso es un proyecto que se llama PDTS a cargo del doctor Maglioni. Y por otro lado estamos ahora trabajando en lo que sería la telemedicina, que sería la parte de telecomunicaciones aplicada a la medicina. Qué importante esto que señalaste. Que una universidad responda al medio en el que está inserta. Qué buen objetivo. Y entonces, ¿cómo surge este trabajo conjunto de un ingeniero en telecomunicaciones con la medicina? Bueno, ahí en el grupo hablábamos con mis colegas y decíamos, bueno, a ver dónde vamos a buscar problemáticas que podamos solucionar con nuestro conocimiento. Entonces hablamos a empresas privadas de la ciudad, hablamos con el PAMI, hablamos con el hospital regional, hablamos con incluso gente del centro de salud de aquí de la universidad. Y todos coincidían en que la necesidad médica que podríamos abordar de una forma lógica y posible, con los recursos que tenemos también como universidad, serían las situaciones de emergencia. Entonces nos contaban, se da que Río Cuarto es un centro primario de atención médica, donde hay muchos médicos, muchos institutos, donde está el hospital. Y en localidades pequeñas no hay médicos. O no hay médicos de muchas especialidades. Generalmente hay médicos generalistas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando son médicos jovencitos y tienen un paciente de gravedad, lo que suele ocurrir es que rápido lo mandan al centro primario, a Río Cuarto. Pero claro, hoy en día lo que hay para consulta es levantar el teléfono, a lo suelo mandar un fax y decir, mira, esto es lo que está pasado, te mando a fulanito. Y va, fulanito. Entonces, especialmente en lo que sería cardiología, nos decían los doctores. Y lo que necesitaríamos nosotros es poder ver, antes de que el paciente salga del lugar, su estado. Entonces le damos sugerencia de cómo estabilizarlo y podríamos salvar muchas vidas. ¿Cómo se logra ese diagnóstico? El médico desde aquí y hay una punta de esta comunicación, de este contacto. ¿En la ambulancia? ¿En otro centro? Bien. Nosotros lo que buscábamos era opción A, ambulancia, opción B, centro primario. La ambulancia, el problema es la cobertura de red. ¿Cómo hacer de una forma económica, accesible, que la ambulancia tenga red en todo el viaje? Entonces dejamos lo que era la objeción A como opción B y pasamos a la opción B, que era el centro secundario o el centro de salud o lo que fue, el dispensario de lo que era, como la opción A. Cuando decís red, sería, estamos refiriéndonos a internet, en este caso. A internet. Entendimos que, si bien uno puede establecer redes privadas, contratarlas, entendimos que lo mejor es utilizar los recursos que ya tiene el lugar. Y prácticamente en todos los lugares la gente tiene una conexión a internet. Mejor, peor, pero se tiene. Entonces, dentro de lo que sería la localidad vecina, la idea nuestra es utilizar los mismos dispositivos que ya los médicos confían, los monitores esos de, por ejemplo, de terapia intensiva que te miden el electro, la presión, la temperatura, poder estar quizás viendo o compartiendo alguna charla con el paciente en vivo. Los médicos creen que el contacto personal es fundamental. Entonces, nosotros vimos que eso era totalmente transmitible. Y de este lado, poder montar alguna especie de servidor que pudiera recibir esa información y también conectar al o los médicos que puedan ver la situación. Qué importante, porque uno está hablando no solamente del paciente aquel que va a una consulta y de repente manifiesta una urgencia, una emergencia, sino también de casos con accidentes de gravedad en donde hay que trasladar a las personas que han sufrido el impacto, el shock físico, emocional. Bueno, ¿cómo se hacen esos casos? Bien, nosotros nos vimos con la gran limitante de que a nivel médico no sabemos nada. Somos malos pacientes, así que mucho peor doctores. Pero a nivel médico no teníamos conocimiento. Entendíamos que teníamos que vincularnos con médicos. Y segundo, que los dispositivos médicos son muy caros. Y uno diseñar un dispositivo médico que compite con algo que ya está aceptado, homologado, es imposible. Entonces, nuestra idea fue armar la arquitectura de red de comunicaciones. Pero necesitamos probarlo. Entonces, nuestro interés fue conseguir una placa de relativamente poco costo que pudiéramos emular el monitor ese, que es bastante caro, de las salas de terapia intensiva. Entonces, en ese monitor nosotros podemos estar midiendo presión, temperatura, flujo de aire, oxígeno en sangre, electrocardiograma. Esos datos hemos armado toda la arquitectura para que lo puedan recibir no solo un médico, sino, si fuera necesario, hasta hacer consultas ambulatorias vía celular con los médicos que puedan estar viendo los mismos datos en cualquier celular. Varios médicos en red a través del celular. Exactamente. A su vez, la arquitectura es escalable. ¿En cualquier punto del lugar, del planeta podría ser este ejercicio? Sí. Por ejemplo, hace muy poquitos días estuvimos en Córdoba, en el Congreso de la Red Argentina de Salud, y nos invitaron a exponer sobre telemedicina. Nosotros aclaramos que en medicina no íbamos a hablar nada para cubrirnos, así que el doctor Peñalosa, que fue el médico que gentilmente nos acompañó, les puso toda la parte médica, contestó todas las preguntas médicas, y nosotros nos dedicamos a hablar de lo que sería la arquitectura de red. Y estando nosotros en Córdoba, un colega estaba acá de paciente, y bueno, hicimos la transmisión exitosa del electrocardiograma, los médicos lo pudieron estar viendo todos en su celular. Y así como estaba en Córdoba, podría ser en cualquier parte del mundo. Claro. Para allá, para finalizar, ¿qué necesitan ustedes para que este proyecto se materialice en algo concreto? En que esa plataforma multimedial esté en vigencia y empiece a funcionar. Muy buena pregunta. Actualmente estamos dependiendo de un proyecto sábato, que nos dio los fondos necesarios para poder hacer esta investigación e implementarlo. Lo que estaríamos necesitando ahora es poder conseguir prestado, no nos interesa comprar, no prestado, concesionado, un monitor para poder reemplazar esa plaqueta que emula los datos por un monitor real y que los datos sean mucho más exactos. Bien. Ingeniero Sebastián Tosco, muchísimas gracias por tu presencia aquí en los estudios de pantalla, Lido. Gracias por invitarnos. Bueno, gracias. Que sea exitosa entonces la puesta en marcha. Gracias. 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 Gracias.